capítulo 24, versos 46 al 48 desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas oiga bien, comenzamos hoy con el tema el arrepentimiento hablar del arrepentimiento es algo muy especial en estos días nos va a ser más difícil poder dar a conocer lo que es el arrepentimiento porque es una doctrina que está prácticamente olvidada llegan esas bendiciones de Dios y nos quebrantan el corazón pero a veces es por los mensajes que se dan y se dan del Espíritu que vienen directamente de parte de Dios y que el instrumento se presta para aquello pero quiero decirles en estos días el tema del arrepentimiento casi no se toca y si se toca, se toca como estudio no se toca como un mensaje que venga directamente de parte de Dios y por eso es que estamos desconociendo lo que es el arrepentimiento para empezar yo quiero decirles cuantos vienen con el propósito de aprender de esta doctrina del arrepentimiento cuantos vienen con el propósito de aprender de esta doctrina del arrepentimiento ahora les voy a preguntar cuantos vienen dispuestos a arrepentirse ahí es donde mucha gente dice que le pasa hermano yo soy creyente y porque es creyente no se tiene que arrepentir sabe de donde viene la palabra arrepentimiento la palabra arrepentimiento viene de unas raíces hebreas muy hermosas una de ellas, Naham, que quiere decir dolerse en su corazón tanto a manera de no poder respirar oiganme, cuando uno siente un dolor tan profundo que le ataca el pecho y no puede respirar eso quiere decir arrepentimiento en parte la otra parte es otra palabra que en español pudiéramos traducirla como su que quiere decir volverse que quiere decir reconstruir lo que haya destruido que quiere decir remediar aquello que haya hecho entonces aquí ya estamos hablando de un arrepentimiento completo un arrepentimiento que ha producido frutos primeramente vamos a ir descubriendo en sí, cómo se mueve el arrepentimiento porque si no sabemos hacer diferencia podemos hablar del arrepentimiento y ya metimos la conversión o ya metimos la fe y hay que tener mucho cuidado para comenzar leímos una escritura donde nuestro Señor les dijo a sus discípulos así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase y que se predicase predicar es pregonar es vocear es hablar de lo profundo a que la gente escuche y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en Jerusalén aquí vemos nosotros el arrepentimiento como un don de Dios como un don de Dios porque nadie puede arrepentirse hablo de un arrepentimiento espiritual hay dos clases de arrepentimiento supuestamente que luego los vamos a ver pero uno termina siendo un arrepentimiento con frutos de parte de Dios y otro viene siendo solamente un remordimiento humano eso lo vamos a estar viendo y lamentablemente mis hermanos muchos de los que ya hemos creído en Dios estamos en lugar de estar teniendo una experiencia con el arrepentimiento de Dios el genuino muchas veces estamos solo con remordimientos humanos luego vamos a ver primeramente leímos que dice el Señor Jesús así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón y el perdón de pecados que se predicara que se arrepintiera para que sus pecados les fueran perdonados aquí me detengo un poquito cuando dice así estaba escrito es que Dios dijo es que Dios lo estableció que así pasara y si Dios lo estableció y el arrepentimiento es producto de lo que Dios dijo y lo que Dios hace entonces ese es un don de Dios si estamos entendiendo es un don de Dios vamos a estar descubriendo que hay muchas personas que están en el camino de Dios y que nunca les ha dolido el corazón fíjese lo que le digo ahora como es que está en el camino de Dios es que en estos días hay varias formas de traer a la gente al camino de Dios una de ellas por ejemplo es que usted llega a una iglesia y el pastor predica lo que tenía que predicar no lo siente en su corazón usted siente el servicio pesado después de que usted oye una predicación que le hacía dormir y que el predicador no se preparó que no meditó que no se puso en las manos de Dios que solo porque vino de trabajar y abrió la Biblia y se puso a hablar eso no sirve mis hermanos eso no trae emisión esa es comida no digo en la pala comida seca comida dura comida que no le va a hacer efecto entonces cuando se predica eso el predicador como tiene poca gente conoce a los que son de casa y a la persona que ven rara inmediatamente pues como no viene casi gente hay que convertirla ya y empiezan a invitar a la hora de que termine el mensaje alguien le quiere entregar la vida al Señor y nadie levanta la mano alguien quiere entregarle la vida al Señor y ya se queda el pastor alguien que le quiere entregar la vida al Señor y la hermana la que está de visita si no hay alguien que le entregue la vida al Señor para que el Señor hable si ya saben quien es y al final le dice a ver usted hermanito que está ahí de la camisa azul venga acá usted mire el Señor le ha hablado a usted el Señor le ha escogido a usted y ahí está y vienen los diáconos y le empujan si si vaya o los que le traen también lo empujan que la palabra no tiene poder para redarguir sus entrañas que la palabra no tiene poder para moverlo y traerlo que la palabra ya no es el martillo que quebranta la piedra que la palabra ya no es fuego que quema las entrañas entonces hay personas que así están en el camino del Señor les gusta se identifican con las cosas de Dios pero dice yo nunca he experimentado nada para que vea que no sabe nada acerca del arrepentimiento estamos hablando del arrepentimiento dice Cristo así estaba escrito que se predicara en mi nombre cuando se predica en el nombre del Señor con la autoridad del Señor hay dolor en el corazón no se ha fijado usted que a veces predicamos acá y ya están llorando las personas ya les empezó a doler el arrepentimiento es dolor interno profundo de haber ofendido a Dios pero hay que tener mucho cuidado por eso le digo en estos días nos vamos a tener que arrepentir porque hay quien a veces hace algo en su vida privada y supuestamente se arrepiente pero no cambia ese es un árbol grande nada más pero no tiene frutos esa es la idea que el Señor visitó que pensaba que tenía frutos y no tiene el arrepentimiento debe tener frutos se recuerdan de aquellos fariseos que vinieron a ser bautizados el Señor les dijo yo no los puedo bautizar pero por qué no aquí estamos dijo no si no les veo frutos dignos de arrepentimiento no los bautizo entonces el arrepentimiento produce frutos y si nosotros decimos ya me arrepentí Señor bueno pues entonces cambia de dirección porque arrepentimiento quiere decir voy para el sur el Señor me habla me doy vuelta para con él ya la confianza en Dios la fe en Dios ya nos va llevando a encontrarnos con Cristo y a ir en camino para con él pero el arrepentimiento prácticamente es el darnos vuelta del pecado ya cuando nosotros creemos ponemos la confianza en el Señor ya nos vamos encaminando por el camino de la vida eterna pero hay que tener mucho cuidado porque podemos estar nosotros con un no arrepentimiento fíjese bien sino un remordimiento constante y un remordimiento mis hermanos no nos va a llevar con Cristo un remordimiento mundano nada más humano nada más no nos va a sacar de esta tierra lo que nos va a sacar es el arrepentimiento genuino entonces si el Señor nos descubre porque dice la palabra que el Espíritu ha venido para redarguir de pecado al hombre si por la palabra de Dios ungida por el Espíritu viene al corazón de nosotros y nos quebran el Señor hay que tomar esa oportunidad porque creer que cuando yo estoy predicando y de pronto comienzan los hermanos aplaudir y comienzan a gritar le remuevo y le remuevo y le remuevo y le remuevo y porque porque es cuando el Señor está tocando le está doliendo y a mí me gusta que le duela porque así me duele a mí a mí me duele en mi casa cuando estoy leyendo la palabra así le remuevo también para que el Señor haga la obra gloria a Dios oiganme bien hermanos no solamente la persona que viene de visita y que es un pecador o una pecadora se tiene que arrepentir usted 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 y yo tenemos que arrepentir no soy yo le aseguro que en esta congregación hay hermanos que han tenido problemitas por ahí unos con otros y yo le aseguro que hay quienes no están arrepentidos o sea alguien se puede sentir que hizo mal a la otra persona y cuando se acercó a Dios por ahí el Señor le hizo dolerse del corazón pero no se levantó de ahí o sea ahí estaba el Señor ya proporcionando de la bendición pero no se levantó para ir a mostrar sus frutos a la persona que ofendió y dice no es que como me tengo que humillarte si ya el Señor te tocó él sabe lo que va a hacer tú ve tú humillate tú quebrántate la obra la obra está en ti pero la otra persona ni se mueve pero se está moviendo en ti no esperes que se mueve la obra si vas a ir a ti déjame un aplauso que le dimos en Lucas 24 46 al 47 que dice el Señor está escrito que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en Jerusalén está escrito esto viene de parte de Dios esto se produjo en la gloria y Dios nos da el regalo imagínate y comenzó en Jerusalén y hay pruebas de que comenzó en Jerusalén pero ya llegó a Dallas, Texas ya llegó el regalo de Dios ya llegó la bendición a nosotros hoy también cuando hacemos algo y nos duele el corazón ya no le busque más el Señor le está insistiendo que tome esa bendición no es una humillación me decía una vez un siervo de Dios porque le digo hermano humíllese a la congregación usted tiene la culpa de lo que está pasando delante de ellos humíllese hermano usted tiene la culpa no hermano yo soy el pastor ellos me ofendieron no hermano usted tiene la culpa lo ofendieron porque usted tenía la culpa y me dijo no hermano que van a pensar y le digo sabe que lo que van a pensar que usted no es el siervo de Dios que dice ser porque si usted se humilla quien le va a enseñar a esta gente a humillarse si no es usted cuando lo vean que cae de rodillas no van a pensar que es menos siervo van a pensar que es más siervo pero a usted le importa la alabanza de los hombres le importa saciar su orgullo su vanidad pero no lo que hay que hacer es agradar a Dios es salvar nuestra alma es aceptar ese regalo ese don de Dios una vez más hermano si no recibe el don de Dios el arrepentimiento no le va a llegar por ningún lado al contrario Satanás le va a meter más orgullo Satanás le va a meter más rencor por eso cuando viene la bendición de Dios hay que tomarla y si no viene hay que buscarla hay que buscar el arrepentimiento hay que buscar el quebrantamiento hay que buscar la humillación que es un don de Dios y que pasa si no lo recibe casi nada teniendo el agua ahí enfrente y te mueres de sed casi nada teniendo ahí la cuerda para sacarte del hoyo y la desechas y sale la cuerda al final y te quedas en el hoyo y no le vas a decir al Señor ¿por qué Señor? no va a decir ahí estaba la bendición ahí te mandé la salvación y la desechaste pero es que me iba a doler es que me iba a humillar ¿qué iban a decir las gentes? ¿y a ti que te importa que digan las gentes? si lo más importante es mi relación y la tuya y siempre lo que es de Dios sale en contra del mundo todo lo que es de Dios sale en contra del mundo hermanos yo siempre me he puesto a pensar en esto cuando al Señor lo crucificaban se recuerda que andaban muchos alrededor de Él ahí alrededor de la cruz y le decían salvaste a tantos sálvate a ti mismo bájate de la cruz si tienes poder y el Señor no los escuchó ¿por qué no los escuchó? no podía bajarse si podía bajarse no podía destruir a toda la humanidad si podía destruirla pero Él mismo dijo yo no vine a condenar al mundo vine a que el mundo sea salvo por mí de manera que Él no se dejó llevar por sus necesidades aunque fue humillado imagínese al mismo Dios encarnado al mismo Dios hecho hombre que venían y le amarraban aquí en los ojos y le pegaban con una caña o con la mano y le decían ¿quién te pegó? a ver profetiza tú sabes todo imagínese que burlas llegar y escupirle al Señor al mismo Dios hecho carne eso estaba tremendo y sin embargo Él soportó Él se humilló ¿por qué? por amor a usted y por amor a mí ¿y por qué yo no me quiero humillar? porque desprecio el don de Dios porque no conozco el arrepentimiento ¿quieren que les diga algo mis hermanos? y prepárense prepárense en estos días el cristianismo en cuanto al arrepentimiento andamos encima del océano o sea no conocemos la profundidad del arrepentimiento por eso usted puede ver en la mayoría de iglesias hay iglesias que no le mueve nada al espíritu no porque no crean los líderes creen pero no le mueve nada ¿sabe por qué? porque hay mucha gente tan elegante que si le mueven poquito se van a desarreglar y esa gente no se quiere desarreglar quieren estar bien tranquilos bien bonito todo porque no quieren desarreglarse y a los líderes les importa que estén arregladitos por encima aunque por dentro estén todos desordenados y eso lo podemos ver ¿sabe que trae el arrepentimiento hermanos? trae turbación de espíritu turbación de alma por eso no se habla mucho del arrepentimiento porque hay que decirle al pecador que se arrepienta que anda mal porque hay que decirle a los miembros que se dejen de andar jugando porque hay que decirle a los miembros que sean cristianos y no medios cristianos que sean más mundanos que cristianos y el que predica tiene que ponerse bien con Dios por eso no se predica el arrepentimiento pero aquí vamos a predicar el arrepentimiento vamos a aprender del arrepentimiento y nos vamos a arrepentir delante de ese mundo en Jerusalén había la mejor de las religiones el pueblo israelita era el único en toda la redondez de la tierra que predicaba del verdadero Dios del Dios que creó los cielos y la tierra Dios mismo les había ordenado como quería el lugar donde se le adorara el único Dios que podía hablarles tenían sus sacerdotes bien elegantes bien hermosos los fariseos la palabra fariseos quiere decir apartados separados algo especial y viene Juan el Bautista un salvaje de allá del desierto que trae un cuero de camello no crea no crea que una chamarra de cuero como las que traemos acá no crea que un abrigo de piel un pedazo de piel cruzado solamente cubriendo su cuerpo y viene y les comienza a decir a los fariseos a todos los judíos hasta los mismos sacerdotes arrepiéntanse su mensaje era que esto arrasaba con todos arrepiéntanse que les estaba diciendo no tienen nada de Dios eso era tremendo pero como los judíos no tenemos nada de Dios si el único Dios es verdadero lo tenemos nosotros el que nos libertó de Egipto el que vino en el desierto con una columna de fuego el que puso una nube para cubrir a su pueblo el que abrió el mar rojo el que destruyó los muros de Jericó el único Dios verdadero el que se ha mostrado no hay otro como Él y viene alguien y nos dice arrepiéntanse vuélvanse a Dios van de espaldas a Dios como y que de nuestras y que de nuestros ritos y que de nuestros servicios y que de nuestro templo y que de nuestros sacerdotes y Juan solo decía yo solamente les digo arrepiéntanse que tremendo arrepiéntanse vuélvanse a Dios porque van mal eso está haciendo eso tenía que inquietarles a todos por eso llegó el momento que le cortaron la cabeza porque hablar de arrepentimiento hermanos es perturbar es que aquel que da mucha ofrenda ya no dé a mí me pasó cuando comenzó la iglesia del cuerpo de Cristo yo tenía más de 200 almas y comencé a decirles saben que hermanitos por la radio estamos invitando y está llegando gente hay que ponernos mejor hay que dar mejor testimonio y usted hermanito que trae su hijo desordenado háblele a su hijo que se componga y esos jovencitos que se andan quedando afuera ya no los quiero afuera para adentro vámonos hay que dar buen testimonio hay que decirle a la gente quien es el verdadero Dios y sabe que me dijeron me dijeron si vas a comenzar con esas cosas ya no va a haber ofrenditas y les dije yo el Dios que me llamó para poner este programa ese mismo Dios es el que me va a suplir con usted y sin usted si no se tiene afuera y se salieron y se fueron porque no se querían arrepentir y por eso es que en muchas iglesias estos temas no se tocan porque empiezan a meter rasero y muchos se les van a ir porque porque no quieren arrepentimiento pero aquí si mis hermanos aquí si si no hay arrepentimiento no hay salvación porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados se puede bautizar y sus pecados no son perdonados porque si no tiene fe en Cristo de nada le sirve el bautismo pero si usted se arrepiente sus pecados son perdonados si usted se arrepiente usted se pone de estar de espalda a Dios se pone de cara a Dios ahora de ahí no solamente es ponernos de cara a Dios es seguir las pisadas del Señor y aquí estamos con ese propósito no solamente para decirle Señor aquí estoy ya me di vuelta pues ándele mijito camínele nada de que ya me di vuelta y le tiemblan las piernitas y camínense vámonos nada de quedarnos parados nada de que sea un remordimiento de la carne oh Señor me has tocado me duele me duele está bien y al siguiente día ya no le dolió al siguiente día se le pasó el dolor y siguió haciendo lo mismo el Señor dice si te he redarduido te he metido la espada para que te duela te he abierto la carne para que salga el espíritu te he roto la cáscara para que salga la fruta para que salga la planta estamos entendiendo dale un aplauso al Señor aleluya oiga bien en estos días se trata mucho de tener al pueblo contento alguien me decía hermano estoy sorprendido porque yo iba a una iglesia que nos reuníamos dos veces a la semana y a veces solamente el domingo y levantábamos más ofrenda que lo que levantamos aquí el fin de semana los tres días y le digo ¿en qué piensa que está eso? dice hermano pues yo no sé le digo yo sé como no van en toda la semana pagan por no ir a la iglesia para callar su conciencia sueltan otro billete más grande porque es mejor pagar que estar sirviéndole a Dios así lo hacía yo en el ejército cuando me metía a dar mi servicio militar todavía no conocía al Señor había que pagar cinco pesos y no marchaba uno los domingos y aunque no fuera yo solamente iba un compañero del pueblo y daba mi nombre y me ponían una asistencia y al final me dieron licencia al final me dieron una al final me dieron una cartilla de Chihuahua y yo nací en Jalisco había dinero y mucho de eso se hace en estos días prefiero mejor trabajar unas horas extras ganar dinero y darle un poco más de dinero a Dios y así estamos bien no Dios no quiere tu dinero primero quiere tu corazón primero quiere tu alma primero quiere llevarte la gloria y después tú vas a dar tu dinero pero primero tu corazón gloria a Dios entonces hermanos ¿por qué no se le invita a la gente a que busque todos los días? porque no hay que sacarles lo corajudo a los hermanos no tranquilos así no hermanos todo va bien gloria a Dios vámonos vámonos el domingo nos vemos y el domingo está que no cabe la gente y Dios diciendo en su palabra todos en sus casas metidos y mi casa sola y dice por eso les vienen enfermedades por eso les vienen persecuciones por eso les vienen todas esas cosas estamos entendiendo hermanos vea lo que dice la palabra del Señor el arrepentimiento es un dolor pero dolor hermanos no crean unas dos o tres lágrimas y dos o tres fugidos ahí dolor yo me recuerdo hermanos cuando a mí me tocó el Señor yo les digo siempre en mi testimonio yo iba a ver unas jovencitas hermosas allí a ver si se me concedía con una de ellas y que pasó era una campaña de tres días y en el tercer día el Señor me tocó hermanos que me levanté de donde estaba sentado pero a grito abierto cuando el predicador llegó y me puso la mano y me dijo no te duele lo que hizo tu Señor en la cruz por ti pecador y hermanos cuando el dijo eso a mí me estremeció y sentí algo acá adentro pero tremendo un dolor tremendo y todavía como para remover la espada me dijo levántate pecador y vete allá al altar y llora tu pecado cuando yo me puse de pie hermanos pegué el primer grito de ahí ya no supe más grité y grité y grité y grité sentía un dolor terrible yo me sentía al ser más infeliz del mundo tenía un dolor tan terrible de haber ofendido a Dios y le grité ahí ahí esa noche le grité le dije Dios mío por qué nunca había visto esto que tremendo como me dolió ahí es cuando hermanos se siente lo que es descubrir lo peligroso del pecado saben hermanos el arrepentimiento nos hace falta porque por eso a veces nos andamos arriesgando en el pecado porque el arrepentimiento nos pone delante del pecado nos hace ver lo peligroso del pecado y de ahí apartarnos alejarnos donde no haya arrepentimiento genuino hermanos es un edificio fundado en la arena no hay profundidad no hay cimiento no hay base fuerte por eso llegan los vientos de doctrina y se sacan las gentes porque no hay alimento porque no hay fundamento espiritual porque no hay ese alimento sólido eso que llena ahí adentro y una vez más le digo el arrepentimiento mis hermanos es un don de Dios nadie vaya a decir y porque el hermano no toma otro tema no al contrario dale gracias a Dios que te tira el regalo dale gracias a Dios imagínate imagínate que de pronto fueran entrando en estos momentos unas personas bien elegantes con unas cajas con unos regalos carísimos y empezaron a dar los nombres de cada uno y dijeron para usted y usted lo abre y un regalo de los más costosos y esto de quien es del rey que harías dirías porque se mete esta gente aquí saquenlos no los dejen entrar yo creo que te saldrías ahí y dirías no vienen más solo uno para mí y esos otros que traen no son para los de la iglesia de enseguida pues yo quisiera más pues ahora está el don de Dios estamos hablando del arrepentimiento y como te digo los hebreos conocían el arrepentimiento con un dolor tan profundo tan profundo que no se puede ni hablar de tan profundo el dolor has visto a alguien que se lastima por ahí con algo y que tú le preguntas que te pasó no puede así es el arrepentimiento y eso lo necesitamos hermanos a veces hay que andar buscando a los hermanos para platicar con ellos porque se metieron en un problema no son capaces después de que el predicador deja los riñones en el púlpito después de que aún llora y se retuerce no son capaces de arreglar su situación y que del arrepentimiento no será que es una emoción no será que es remordimiento nada más porque aún la gente que no conoce a Dios hermanos se siente mal aunque no conozca a Dios pero nosotros debemos conocer el arrepentimiento que miro Cristo dijo así está escrito que se predicase en mi nombre el arrepentimiento que se voceara el arrepentimiento empezando a Jerusalén y yo digo que hubiera pasado si no sale de Jerusalén pero salió de Jerusalén y nos llega hasta nosotros pero mucha gente lo recibe como pedradas como indirectas como que el pastor no nos quiere como que porque no nos pone otro tema porque no estudiamos profecía con todo y profecía y un montón de cosas nos vamos al infierno hermanos debemos de tener los fundamentos primeros que es el arrepentimiento que es el temor a Dios que es el amor el uno con otro sino para que nos sirve lo demás todo conocimiento es vanidad la letra mata por el espíritu divinista la letra mata por el espíritu divinista hay un aplauso a este Dios aleluya gloria a Dios sabía usted que la iglesia católica no tiene el arrepentimiento como fundamento en estos días aquí vamos a descubrir muchas cosas aleluya tanto se creyó en el arrepentimiento en un tiempo allá en el principio que se fueron al extremo y ahorita en la iglesia católica usted busca la doctrina del arrepentimiento y no la encuentra y la va a encontrar por penitencia penas está en inglés pero no está en arrepentimiento y la penitencia es lo que usted va a pagar por lo que hizo es como la penitenciaría donde usted lo encierran por lo que hizo así se ha tomado en la iglesia católica ahora por eso yo me iba a confesar y le decía y le decía mire padre me acuso de esto y esto y esto y esto y le decía 40 aves marías 50 padres nuestros y 20 rosarios o sea me ponía a purgar mis penas por un lado suena bonito pero eso no es así mis hermanos no es un dolor e ir a pagar por aquello es un dolor de corazón abrir nuestro corazón delante de Dios sincerarnos con Dios y encaminar nuestros pasos en la dirección correcta porque de nada sirve mis hermanos y eso está comprobado y yo fui católico hasta los 27 años está comprobado nos dolía el corazón cuando íbamos a confesarnos ahí estábamos participábamos de la hostia nos confesábamos declamábamos el yo pecador nos golpeábamos el pecho yo pecador me confieso a Dios me confieso a la siempre Virgen María a San Pedro y San Pablo y a los ángeles del cielo o no es cierto ahí estábamos bien conflictos según nosotros llorábamos pero no era más que remordimiento humano porque el arrepentimiento trae cambio de fundamento y de dirección por eso hay una gran diferencia entre lo que es la religión y lo que es el cristianismo el cristianismo comienza con el arrepentimiento Cristo dijo que se predique en mi nombre el arrepentimiento no dijo la penitencia pero hermano ¿a poco eso es así? usted estudió la doctrina católica yo sí estudié y a mí me enseñaron los mandamientos de la Santa Madre Iglesia los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son siete el primero bautismo el segundo confirmación el tercero penitencia fíjese el tercero penitencia el cuarto comunión fíjese el tercero penitencia o sea cuando haga algo me van a tener que poner una penitencia me van a dar un castigo para que purgue mis pecados no mis hermanos mis pecados ya los purgó Cristo en su sacrificio ahora yo tengo que recibir el arrepentimiento ahora tengo que recibir el don de Dios en el arrepentimiento y de ahí yo tengo que volverme al Señor y tengo que encaminarme por la vida eterna entonces mis hermanos que quede bien claro nadie se va a arrepentir si no recibe el don de Dios es un don de Dios entonces si no lo sentimos hay que buscarlo que en esta noche usted diga Señor el hermano está hablando de un dolor yo nunca lo he sentido porque yo no sabía que era un don tuyo yo oí la palabra me explicaron me convencieron y estoy aquí me gusta me siento bien he sentido un cambio pero nunca he sentido ese dolor quiero sentirlo Señor quiero sentir ese dolor que me ataca acá profundamente y de ahí quiero encaminarme detrás de ti quiero seguir ese camino que me lleva a la vida eterna quiero ponerle un fundamento a mi vida no quiero estar movible hermanos déjenme decirle hay personas que a mi me dicen hermano tenga cuidado con la congregación no los deje ir a tal iglesia o a tal festival o a ver a tales personas que vienen no los deje meter a cualquier iglesia yo les digo a mi no me preocupa eso yo primeramente les echo los cimientos a mi casa y la dejo que le vengan vendavales primeramente que tenga buen cimiento no importa que le vengan pero cuando no hay buen cimiento hasta la gente está titubeando está entre dos pensamientos gloria a Dios entonces descubrimos que el arrepentimiento es un don de Dios Cristo dijo así está escrito así fue necesario que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en Jerusalén un don de Dios una dádiva de Dios algo que Dios no está obligado algo que nos va a cambiar el fundamento algo que nos va a ser sinceros algo que nos va a ser diferentes algo que de pronto va a obrar en nosotros y la gente va a decir y este que le pasa si antes era una persona terrible no se le podía decir nada ahora porque lo estamos humillando y se deja es que le ha producido fruto del arrepentimiento es que le ha dado fruto del arrepentimiento ya no es aquella persona rebelde ya no es aquella persona que no le molestaba nada no le volvía nada ahora no ahora le duele ahora es una persona que ha tenido un cambio ahora es una persona que ya no se mete en problemas ¿sabes por qué? porque sabe que después le va a salir muy caro yo he tenido unas experiencias donde más me ha tocado hermanos es esto yo no le he tenido miedo a Satanás que me saque por un adulterio le he tenido miedo que me saque por mi carácter que yo tenía y ha habido cuando menos cuatro o cinco ocasiones que personas me han hecho batallar como no tienes una idea la última persona supuestamente un hermano tanto me hizo batallar casi dos horas retándome y hablando un montón de cosas y hablando un montón de cosas dentro de mi misma casa y me dice ande pues que no es hombre a ver quiero ver mira hombre vete no yo quiero ver y no me muevo de aquí hasta que muestre dos horas pasando ahí hermanos en mi carne mire yo tenía ya la carne pero al rojo vivo como para agarrarlo y levantarlo empezó y estrellarlo contra el pavimento allá afuera y bailar en él todavía pero yo pensaba en una cosa este no pierde nada porque anda en la pura carne dice que es cristiano pero de cristiano no tiene nada si no no me hablar así y si yo me arriesgo yo si tengo vergüenza lo voy a matar aquí y se acabó mi vida cristiana ya no voy a tener cara yo para andar diciendo que soy cristiano yo voy a perder mucho mejor no mejor no me meto mejor me aguanto mejor lo paso todo se tiene que ir de alguna manera y se fue y todavía es terrible por aquí viene a veces no le digo el nombre pero por aquí ando en Texas ingrato ahora quiero que lo amo no siento ningún rencor contra él si no a cada rato lo anduviera poniendo en mal si aquí lo puedo poner en mal y puedo decir como es pero eso no me es permitido no he sido enviado a eso he sido enviado a predicar así es que por eso no quiero yo porque sé que voy a perder más pero porque a veces nos metemos en problemas porque no conocemos el arrepentimiento porque no nos ha dolido acá adentro porque no sabemos que con eso lastimamos al Señor dijo Juan como podemos decir que amamos a Dios si con la misma boca que bendecimos a Dios maldecimos a nuestro prójimo que está creado a la imagen y semejanza de Dios cuando vino un hombre esposo de una de las hermanas primero la abandonó primero vino y la metió a la iglesia y dijo métete con los hermanos ahí claro él traía otra mujer ella se metió con los hermanos íbamos la recogíamos y el feliz porque se iba con la otra pero no se dio cuenta que el Señor le iba a descubrir todo su juego y el Señor le descubrió a la hermana todo su juego y le reclamó y le dijo pues sabes que tengo otra mujer y tengo hijos con ella y la mujer salió por la calle llorando allá y a él no le importó él tenía su casa y cuando me dijeron hermano ya van dos noches que esa mujer se pasa la noche caminando con sus hijos anda como loca me fui a buscarla y con mi esposa la recogimos y la metimos a la casa cinco años duró con nosotros hasta que ella se salió de aquella situación era terrible como tres o cuatro meses cada noche Satanás se posesionaba de ella y cada noche había que orar por ella y liberarla de aquello después la tuvimos ahí para que se pudiera controlar y salir adelante y un día llegó ese hombre después de que yo tenía a su esposa y a sus hijos ahí todavía vino a maltratarme y a retarme y a decirme que saliera a ver si era hombre y le digo porque soy hombre no salvo no salvo porque soy hombre en otro tiempo no me lo hubiera preguntado en otro tiempo sin preguntarme le hubiera dado ahí inmediatamente pero ahora yo sentía porque me dijo salte a ver si eres hombre porque no sales y le digo solo los animales se golpean los hombres no pero porque no me puedes golpear porque es como si golpeara al Señor eres un hombre a la imagen y se me cansa de Dios en otro tiempo era mi gusto nos hubiéramos puesto ahí inmediatamente pero ahora no y mis hermanos queridos lo mismo da que lo mates con un cuchillo a que lo mates con una palabra lo mismo da lo mismo da que hieras a una persona con un tiro a que le hieras con tus palabras es lo mismo y sabes porque no nos duele el corazón mi hermano ni cuando lo hacemos ni para arrepentirnos sabes por qué porque andamos por encima del océano porque no conocemos el arrepentimiento pero porque no conocemos lo que el Señor pagó por nosotros por eso por eso el arrepentimiento hermanos cuando llega al corazón es un dolor profundo porque de pronto te pone el Señor en un espejo y te hace ver lo que realmente eres y que bonito es cuando te levantas de ahí se te despeja la mente te sientes diferente ahora te sientes más capaz de humillarte de soportar a los demás porque ahora tienes arrepentimiento en tu corazón sabes lo que es ofender a Dios pero cuando constantemente estamos así es que ha sido solamente remordimiento vamos y lloramos delante de Dios y nos quejamos y salimos a seguirnos peleando como cuando nos íbamos a confesar confesábamos todas las cosas comulgábamos y todavía no se deshacía la hostia en la boca ya estábamos otra vez maldiciendo apenas salíamos y hacer el mal hay una gran diferencia mis hermanos entre el cristianismo y la religiosidad hay una gran diferencia venga conmigo y leamos otra escritura hechos capítulo 5 versos 30 y 31 el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero oiga esto a este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados aleluya a este Jesús Dios lo puso en un lugar de gloria para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados ¿dónde está Cristo en estos momentos? no hablando de tu corazón no hablando de tu corazón ¿dónde está Cristo en estos momentos? está en gloria y para qué crees que Cristo está en gloria ¿por qué? para que tú y yo tuviéramos el don del arrepentimiento pero lo malo es que a veces solamente vemos a Cristo glorioso pero no lo vemos ensangrentado no lo vemos pasando por toda aquella vergüenza sabemos que murió en medio de dos ladrones pero como que eso no nos duele el corazón como que eso no nos produce arrepentimiento como que eso no nos produce dolor si en medio de esos dos ladrones deberías estar tú si en medio de esos dos ladrones debería estar yo y como ladrón también pero en medio de esos dos ladrones estaba un santo pagando por ti y pagando por mí aquella noche que Dios habló a mi corazón aquel hombre que predicaba estaba hablando de un hombre no decía quién era solo decía hubo un hombre hace cerca de dos mil años y comenzó a decir todo lo bueno que hizo como sanó a los leprosos como multiplicó los panes como le sanó la fuente de sangre aquella mujer que tenía el flujo de sangre y comenzó a hablar todo lo bueno que hizo y dice y en pago lo llevaron a una cruz lo abofetearon lo coronaron de espinas atravesaron sus manos y sus pies con clavos punzantes y los describía y los describía los clavos y describía los clavos y llegó el momento después de tanta descripción que hizo yo lo sentía acá adentro que gente tan malvada si no hizo nada él ya sabía yo que era Cristo y dije yo pobrecito como es posible que gente tan malvada si yo hubiera estado ahí yo lo hubiera salvado de todo eso y en eso fue que se acercó y me puso la mano sobre el hombro y me dijo como que me sacó de lo que yo estaba pensando y me dijo no te duele lo que hizo tu Señor por ti pecador y entonces me sacudió y dije yo entonces era por mí y me dijo tú y yo lo matamos tus pecados y mis pecados lo llevaron ahí cuando él me dijo eso hermanos yo sentí un dolor tremendo un dolor tremendo de haber ofendido a Dios por eso mis hermanos aquí le cantamos a un Cristo y piensa el hermano que canta porque a veces cantamos sin arrepentimiento le canta a un Cristo glorificado pero hay que cantarle con arrepentimiento con dolor para que salga el canto y arrope a la multitud y empiecen a llorar y empiecen a temir porque el arrepentimiento entra a su corazón y lo ministra a los demás es el don de Dios que se está mostrando a usted y entra a todos los demás cantamos cantamos de ese Cristo en gloria démonos cuenta para que se está en gloria aquí lo dice la palabra del Señor a este Jesús Dios lo glorificó para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados para eso está Cristo en gloria pero no solamente está en gloria pasó por la tierra se vistió como tú y como yo vivió en esta tierra trabajó como nosotros en esta tierra no tuvo lo que tú y yo tenemos yo les digo hermanos muchos de nosotros nos quejamos que fuimos pobres eso es un decir pero para pobres él siendo rico yo nací en una casa en un petate ni en una cama en un petate tendido en el suelo pero era una casa propia de mi padre sin puertas pero era una casa propia un día de estos te voy a traer un mensaje de esa experiencia de José y María allá en el mesón cuando venían a empadronarse y hemos leído que no había lugar en el mesón yo he tenido esas experiencias hermanos en parte hemos llegado a ciudades donde hay alguna festividad y no hay donde hospedarse traes tu familia no hayas un lugar donde hospedarte andas batallando te dan las dos de la mañana y no hayas donde hospedarte es algo desesperante porque andas en un lugar donde no conoces imagínate ellos nadie los conocía la mujer ya con los dolores de parto tú que has tenido tu mujer ya para aliviarse date una idea ya la mujer con los dolores encima y sin un lugar donde ponerla ahí y al final hermanos por misericordia Dios toca por ahí el corazón del mesonero y los mete entre los animales allá en un establo una cosa es decirlo y poner los nacimientos y poner el becerrito aquí la vaca acá y el caballito acá y otra cosa es entrar a un establo un establo está lleno de espiércol está lleno de olor a orín de caballo y de vaca hay ratas y ratones ahí imagínate en ese tiempo en aquellos lugares no hermano nosotros a veces hablamos y no sabemos lo que hablamos pues ahí nació tu salvador y el mal ahí nació ahora lo vemos en gloria y ahora queremos ir a la gloria con él pero no lo queremos acompañar por el pesebre es necesario conocer al cristo del pesebre es necesario conocer al carpintero es necesario conocer aquel hombre que tuvo sed cuando fue al pozo de Jacob es necesario conocer aquel que fue al desierto y estuvo cuarenta días sin comer por ti y por mi es necesario conocerlo para poder valorarlo abastecen por el saludo y por el saludo